... Recién arrancó la asamblea, recién estamos empezando a discutir qué ejes va a tener ese paro de mujeres e identidades feminizadas, qué consignas vamos a levantar ese día. Así que bueno, recién arrancó, nosotras particularmente planteamos, también desde la campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres, que sea uno de los puntos importantes este año el hecho del pedido de emergencia, que es un debate nacional que estamos teniendo actualmente, el movimiento feminista de mujeres, para que sea una de las consignas relevantes para esa marcha. Bueno, una situación también preocupante es que arrancamos el año con un femicidio casi por día. Sí, bueno, en lo que va del año ya se cuentan, algunos dicen 25 y otros dicen 27 femicidios, es realmente muy difícil de contar porque cambia cada rato, digamos, cambia todos los días, pero sí, es una situación alarmante para las mujeres, pero bueno, así de esta manera respondemos también, organizadas, juntas, con más unidad que nunca para salir a plantear todas nuestras demandas y que se nos tenga que escuchar. Una de las patas importantes es, como vos decías, el pedido de presupuesto, que sin ello no se puede hacer muchas cosas. ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta que quedan nueve meses de gobierno y hasta ahora no ha pasado nada? Bueno, creo que es fundamental, como te decía, qué lugar ocupemos las mujeres en las calles, porque en todos estos años lo que hemos aprendido seguro es que ningún gobierno, del color político que sea, nunca nos regaló nada. Todo lo hemos conseguido de esta manera, organizándonos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y en la calle con cada vez más mujeres. A ver, el gobierno tiene la responsabilidad política de hoy que eso que dice, eso que tuitea, digamos, de que está a favor del ni una menos y qué sé yo, deje de ser una consigna y pasa a ser una realidad. Y eso tiene que ver con destinar presupuesto. Sabemos que también estamos en un año electoral, y en estos años es donde muchos políticos se apuran a ver qué pueden resolver, pero más allá de eso creemos que no es lo que va a resolver, sino que creemos que así, en la calle y organizadas, como venimos haciendo, es que vamos a ir arrancando distintas, en este caso el presupuesto, pero distintas demandas que tenemos. Bueno, como todos los años, el 8 se para, quien no pueda ir a la marcha, se pide que desde su trabajo, su casa, lo haga. Sí, a ver, las metodologías de paro que nos damos son muy diversas, porque no todas las mujeres tienen un sindicato que las avale a parar ese día, ni que mucho menos que las avale a parar por 24 horas, pero sí, desde ya que en la marcha invitamos a todos y todas a participar, y concretamente en el paro, que si no puede parar ese día, el año pasado lo que hicimos fue que, por ejemplo, use un color distintivo, como el violeta, o que haga en determinados momentos y en determinados horarios, tuitee o por las redes, apoya el paro. Todos los mecanismos que nos tenemos que dar, porque sí, efectivamente, hay muchas mujeres que ese día no pueden realizar el paro, efectivamente, porque no se lo permiten su situación laboral.